Y la espalda de todos arriba Si pasas por mi provincia, por tu familia me entero Verás que linda es el río, es el puente en el calentero Esconda de mi recuerdo de amores y de los paitas Corazón entrelazado entre Santiago y la banda Conflictos que van creciendo de mi corazón Tremieso, me hacen cosquillas en el alma Cuando se agranda el silencio Vengo para hacer mi tierra cuando desees a la marca Para que nunca te olvides a lo más ampliado marca Por nada olvides mi ajero, lo que sea de mis paisanos Llevo lo que ha de querer, como no se quiera en el malo Y cuando llega la noche y te pasas mirando el río Seguro que algún dorado se besa con el rocío Conflictos que van creciendo de mi corazón Tremieso, me hacen cosquillas en el alma Cuando se agranda el silencio Vengo para hacer mi tierra cuando desees a la marca Para que nunca te olvides a lo más ampliado marca Un aplauso para los bailarines 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 No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya no sabrás Lloré cuando busqué triste No sé para qué volviste Qué mal no sé recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar A ver cómo dices fuerte Que pere Eso sabe Sin miedo, sin miedo Eso, eso, vamos con fuerza Vuelta 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 Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya no sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo Que mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando mi amor, llorando Cambiando olvidar el dolor A ver, cierra, ¿cómo dice? Crever, crever, saber de esta luna Fuerza Son una pobre Muy bien 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 Ya sé ya con el extranjero Mi samba van olvidar